¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Belví de la Jara, nos vamos de Belví de la Jara, camino de Guadalupe, tercera etapa de duro camino a Sevilla, pasando por la Nava de Rico Amarillo, que es un sitio que yo os contaré luego, por el Campillo de la Jara y por Puerto de San Vicente, y luego de Puerto de San Vicente a Guadalupe, con una cañada real, con un camino que hoy nos va a hacer andar, yo creo que en torno a 30 kilómetros, la etapa son 64, pues casi la mitad yo creo que a patita, en el Tránsito de San Fernando, un poquito a pie y otro andando. Además hoy está interesante la cosa, porque luego a las 12 de la noche empieza el chiringuito y hoy con el Bosch hay que contarle cosas del camino, del duro camino a Sevilla. Tío Rafa, no me creo, macho, no me creo que haya que ir por el túnel este sí o sí. No me creo que haya que ir por el túnel este sí o sí. Yo no sé qué ruta me has hecho hoy, de verdad, de verdad, vaya rutita. No me lo creo. Te parecerá bonito, yo por ahí no entro, te lo digo. No me lo creo, tío. Venga, entro tú. No me lo creo. Si te pasa algo, grita Pini. No, vamos a ver. Si esto es un túnel de la vía, tiene que tener salida por allí. Que si te pasa. Ven, ven, ven. Alfredo. ¿Has una cosa? Alfredo, ¿por qué te vas...? Hazme caso, ¿puedes hacer una cosa? Vamos a dar un poquito a ver si hay luz. Que al final del túnel siempre hay luz. ¡Ey, que lindito! ¡Ey, que lindito! ¡Hola! ¡Hola! Espera. Con la linterna, valga, ayúdame. Hola, ahora tú. Estaba buscando ese luz. Bonita zapa. Mira, mírate los zapatos, mira. ¡Ale luz, teo, ale luz, salimos! ¡Qué bueno! ¿A que sale un oso? Escucha, déjate. ¿A que sale un oso? ¡Osito! Mira, ve cómo hay luz al final del túnel. Siempre hay luz al final del túnel. Siempre. ¡Toma! ¡Salimos del túnel! Mira, 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 murciélago, tío. Mira, 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 mira. ¡Murciélago, murciélago! Mira, 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 mira. ¡Cargo en la leche! ¿Lo ves? Sí, sí. ¡Huey, tío, murciélago! ¡MIRA, MIRAAA! No quiero ver. Tío, que van a venir a por ti Que por aquí no salgo yo ¿Pero qué hacemos en un túnel? Pedro, no te asustes, venga ¿Cuál es que viene a por ti? No, no, son patas O sea, que me has asustado para nada Mira, mira, mira Mira, tío, mira Vamos a ver, la situación es esta Son las 5 menos 5 de la tarde No vamos a hacer ni 20 kilómetros hoy Estamos perdidos, estamos perdidos en la Sierra de Altamira Camino de Guadalupe En un punto entre el puerto de San Antonio y Guadalupe Este es el camino por el que al final nos hemos acabado metiendo ¿Cómo? No lo sé ¿Cómo? No lo sé ¿Cómo? No lo sé Y además estoy hablando muy en serio No quiero cachondeo con esto No sé los kilómetros que vamos a hacer Sé que vamos a estar horas, horas, horas y horas andando Y que llevamos horas, horas, horas y horas y andando Y que hoy no quiero saber nada de kilometraje Ni de pasos, ni de nada Sé que hoy voy a acabar muerto Sé que me he perdido y que estoy aquí Y que estoy aquí perdiendo ya la calma Entonces, me he perdido Nos hemos perdido, hay que orientarse Hoy que se olvide la gente de 20 kilómetros Ni de 19 ni de 26 No sé los que vamos a hacer Pasos, si los pasos los está contando la leche Pero este es el camino de verdad Este es el camino de verdad Es que ni tan siquiera ya somos capaces de encontrar una ruta que sea de camino, camino, camino Son piedras y es esto En medio de la sierra, del bosque Nos hemos perdido, tío De repente un camino venía Pa, 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 no sé Y cabras, y cabras Y cabras, y cabras Aquí andando por piedras Y mira de esta manera Y este es el camino que hay Y mira para allá Mira para la izquierda lo que hay No hay nada más que bosque Y mira para la derecha lo que hay Lo que hay a la derecha es montaña Y aquí un río que encima El agua está caliente No se puede beber Y no tenemos agua No hay nada más que bosque Mira la cuesta que falta todavía Es más que chagadas de cabra Es más que pelotillas de cabra, tío No hay nada más que pelotillas de cabra Joder Dios No hay nada más a menos No hay nada más a menos No hay nada más a menos pero te juro que es el típico crujir de matorrales con arbustos y con árboles que dices es un oso pero vamos que estás blanco es alucinante o sea ahí por un momento he pensado no lo he pensado en las imágenes estas de las películas que de repente la gente va por el campo y desaparece un oso estos americanos que se aprecian eso y le mete cuatro zarpazos y palman pues he pensado en eso tío digo aquí no sale lo que podía ser un jabalí quizá bueno estamos en guadalupe es impresionante la vista con el monasterio de guadalupe ha habido un momento del día que pensaba que no llegábamos os lo digo de verdad pensaba que no llegábamos porque nos hemos perdido lo hemos contado nos hemos perdido en la sierra de altamira hemos hecho me parece que más de 70 pisos subiendo 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 ladera montaña tremendo quizá menos kilómetros pero muchísimo más esfuerzo muchísimo más cansancio yo estoy baldao la mochila la mochila la dejado ahí la mochila la dejado ahí donde vamos a dormir esta noche porque tenemos aquí una posada que nos van a dar de dormir y de verdad que ahí ya he podido dejar la mochila porque no podía más guadalupe que etapa más dura pero qué sitio más bonito bueno me voy a la cama estoy aquí en guadalupe la posada del rincón gracias a este señor de lo que encima el vicepresidente del cacereño club deportivo cacereño que se jugaron ahí la eliminación de la copa del rey estamos aquí gracias a que el equipo de ellos no le ganó al madrid pero muchas gracias de gracias a vosotros por venir el presidente del cacereño primera que nos ha dado aquí está un bufanda conmemorativa de ese partidazo y que sabía que estamos por aquí por guadalupe hecho yo me encargo yo me encargo de que podáis dormir aquí en guadalupe así que bueno ahí ha quedado no nos hemos hecho casi 25 kilómetros yo estoy doblado porque no hemos perdido 70 y tantos pisos hemos subido 70 y tantos pisos hemos subido enseñamos un poco cómo es eso y de verdad ahí está ahí está ahí está ahí están los datos del día de hoy yo no voy a dormir yo no voy a dormir vamos vamos bueno que sí tema bonito preciso